. Sí. Es la zona de Yesam, ¿sabes, Luna? Ah, no, miento, miento. Es ahí, es ahí, es ahí. Como si fuera para Yesam, pero es la derecha. Le estoy pasando ubicaciones. Es ahí, es ahí, 100%, chino. Listo, aquí dice, ¿de acuerdo? Vamos rápido. Perfecto. Derecha, ahí al fondo, ¿vale? Es esta gente, es esta gente. Son estos, pinchala estos. Son los de amarillo, ¿eh? Son estos, pinchalo. Ya está pinchado. Es el coche azul. El azul, el azul, el azul. Avanzá, avanza hacia delante, avanza hacia delante. Hay un… Está bajado, está bajado. El coche azul soy yo. ¿Qué? Dos azules. El de 20. El azul, igual que el coche rosa, es el de… Ajá, el de… A ver, dispara a nosotros, te voy con el coche V-Chunter. No, güey. Es uno bajado, ¿de acuerdo? Listo, los juntamos aquí a todos en la esquina. Viene, 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 viene. Nos disparan, nos disparan. Están por dentro. Cuidado. Hemos dado la vuelta, le pillamos la espalda, ¿de acuerdo? Lo hacemos bocata. Hemos dado la vuelta, le pillamos la espalda, le pillamos la espalda, le pillamos la espalda. ¿Alguien va con una mochila? Ah, yo estoy de blanco. Sí, yo, yo. Llevo mochila también. Vamos de… Cuidado con el pelo afro, va a ir inmortal. Sí, hay uno del pelo afro que va inmortal, le metió 400. Besa, lo va a besa. Sepálate, sepálate. Metió 400, coño. Sí, igual antes, abuelo, no te preocupes. A ver, unos son inmortales. Estoy reviviendo gente. No, 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 lo que estéis no involucréis, ¿de acuerdo? Lo que fue el estilo pa'l suelo. Tenemos a tres, tenemos a tres. Le coge a lo nuestro, ¿de acuerdo? El amarillo, a lo amarillo hay que cogerlo también, ¿eh? A lo nuestro, lo nuestro es donde teníamos los coches. Habéis metido un cojete que no era. ¿Dónde estáis más o menos levantando, eh? Yo estoy intentando avanzar también, pero no, nadie. Cuidado. ¡Si sois 20, que lo cojo! ¡Vente, no! ¿Qué Dios te está levantando? Yo puedo levantar a tres, ¿eh? Pero podemos ser 70, así que lo. Pues ahora va a salir Carlos, amigo. Ellos nos pueden levantar, creo. Volvemos, ¿no? Mmm... Si se han abatido, no deberíais. No, no, todos los que fueron abatidos, fuala. No vuelvan aquí, ¿de acuerdo? ¿Dónde y los coches? ¿El afro tirado? Bueno. ¿El afro muerto, sí. ¿Dónde estáis? ¿Hay información de alguno? Que debe estar en la vuelta. Nosotros estamos dando la vuelta, no vemos a nadie. Estoy escuchando tilos por aquí, por la zona. Ya, igual, pero no hay nadie. ¿Por dónde y los coches? ¿Dónde los coches estoy yo con el deportivo? ¿Alguien necesita la escogida pa' la otra conmigo? Estoy cogiendo coches pa' recoger. Vale. Le coge el hilo. Lido, aquí a los de coche blanco tiene una compañera. ¿La escucha? ¿Quieres pillar a la policía, hijo? ¿Deberíamos pillar a los dos de la banda? ¡Vamos! ¡En el techo del almacén! ¡En el techo del almacén! ¿Nos subimos? Vamos a subir. Sí, sí, sube, sube. Sube la pedo. Tenemos los coches. En el techo del almacén hay uno, tío. Lito, vamos a la tráque. Holdámelo, holdámelo mientras subo. En el puto tejado del almacén grande, tío. Munición. Abatío, uno. Hay otro, uno, eh. Muerto el otro. Los dos del techo muertos. Los dos del techo muertos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Los agarramos? ¿Cabrón o no? ¿Polición encima? ¡Policía, poli! Vamos al otro. ¿Quién me ha disparado? Me han disparado a alguien, eh. Otra vez. Cuidado, eh. Está ahí la pibe. Es la poli ahora, eh. Vámonos de aquí ya. Vamos a pilarlo. ¡Vamos a pilarlo! A coche a todos, Lobia. ¿De dónde coño, Ale? Va con los argentinos, eh. Todavía la. O sea, no importa. Eh, eh, eh. ¡Hijo de puta, viejo! Cuidado, eh. Cuidado, ¿eh? ¿Pero dónde mía donde piensa que está? ¡Hijo de puta, gordo! Te voy a levantar, hijo de puta. ¡Hijo de puta, que empezás un huevo! Te vamos a matar. Pero tú te das cuenta que está aquí, tila, en el suelo. Que te puedo le matar la puta cabeza y no te vuelvas a levantar, hija de la gran puta. ¿Lo entiendes? ¿Cómo vais, hijos? Subiros de los vehículos por nuestros hombres y vámonos de aquí. Venga, descansa. Vámonos. Bueno, vamos, ¿qué quedamos? Nosotros estamos pinchados. Alito, que ley que nos subamos aquí a los tejados y nos hacemos fuerte contra la policía. ¿Qué ley? Sí, sí. Vamos a ver. Lito, alito. Venid, venid para el tejado de donde estamos. Vale, listo. Yo no tengo balas. ¿Alguien tiene balas encima? Sí, yo tengo encima. No, porque hay mucha poli, eh. Oh, quedaba uno a mano derecha. A uno a mano derecha. Que antes viene me ha empezado a ir para el carro. Quedó uno. ¿Quién de vosotros lo está pinchado? Si solamente hay un coche, lo sabo y nos pilamos todos los demás. Nosotros estamos pinchados. Estamos volviendo al mismo sitio. Lito, lo demás está bien. Voy a escaparlo, ¿verdad? Que no sirve mi coche. Mi coche, mi coche. Sí, lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo. Vamos a ver quién es. Bien, chicos. Un call. ¿Cuáles? ¿Nos quedamos o nos pilamos? Vamos a pilarnos y nos vamos a la zona del metro. Si no, ¿de acuerdo? La misma aquí no podemos coger ni altura ni nada. Vamos a escapar, ¿no? Vamos a. Estamos todos. Todos tenéis vehículo. Alguien se queda en tierra. Hola, Lomito, que la pases bien. Vámonos, listo. Lito, vete yendo. Me quedo dando una televisión, ¿vale? A ver si hay alguno de los nuestros tilado. Nada, nada. Hay nada. Yo llevo una. ¿Dónde voy? Lito, ir tilando hacia la ciudad, ¿de acuerdo? Hacia la zona de... del metro, plaza cubo y todo eso de momento. Eh, nosotros... Ah. Nosotros estamos pinchados y traemos dos patrullas detrás. Eh, Lito. Aquí nosotros también tenemos dos patrullas. ¿Quiere que nos metamos todo en el metro? Es viable, sí. Lo que hará que tapar por la parte de atrás. Todo mundo galaje el ojo. Después seguí al coche mío, al superdeportivo negro y nos vamos a meter dentro del metro. Dejáis caer el coche para dentro. Ok, estamos ya en el garaje nosotros, Antro. Nosotros estamos cerca ya... Disparo, 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 disparo. Lito, ¿está ahí galaje el ojo? ¿Quién falta por llegar o está lejos? Vamos llegando al Arcadius. Lito, A ver, que están llegando. Lito, perfecto, no os preocupéis. Vamos a hacer tiempo, solo tiempo. Otro es aquí. Ya estamos en garaje el ojo. Lito, ¿alguien falta por llegar al garaje el ojo? Lito, pues ahora mismo voy a salir por la parte de la caletera que va hacia Plaza de los Cubos, ¿de acuerdo? Y seguí a mi coche y vamos a meternos a una entrada de metro. ¿Me veis? Estoy aquí pegando trompo, estoy pegando trompo. ¿Me veis? Voy de primero. Sí, te vemos, te vemos. Lito, voy a meterme aquí, ¿de acuerdo? A la izquierda, todo para adentro. ¿Qué? Y coged posiciones. Lito, cuadrales, ¿de acuerdo? La pata de atrás, sobre todo. ¿Quién lo valió atrás? Estamos uno nomás. ¡Pero no bajéis todos! ¡Quedo aliva! Estamos uno nomás de dos personas. Ahora apoyamos. A veces nos va. Uno fuera. Disparamos. No, vienen por abajo, vienen por abajo, vienen por abajo. Lito, cubrílo bien. Mata a uno, mata a un poli. Otro fuera. Formación atrás, hijo. Tengo dos arriba. Si os comen, avisao. De acuerdo, y los delante para atrás. Están puxando por abajo, por la fiesta del metro, ojo. Sí, pero no llegan a entrar, no os preocupéis. Muerto, Paul. Remy, tienes otra persona aquí para curar. No, ya no nos puedo curar, ¿sabes? No se puede, no se puede, ya lo intenté. No, no, no te leyes ninguna cula, lo que se caigan, aunque se pilen. Avisao comen abajo, ¿de acuerdo? Tiene buena visual ahí, viejo. Sí, no hay niña. Por aquí todo chill. Por aquí también. ¿Cuántos han caído en el metro? Diría que nadie es. Nadie, nadie. Un, dos, tres, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, siete, más o menos. Ocho, nueve, contigo, y diez. Uno, diez, nueve. De los nuestros, ¿cuántos estamos aquí aún? Te cuento, te cuento, te cuento, espérate. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Escuchad, podemos hacer dos opciones o quedamos aquí bastante tiempo o podemos empujar por una zona de metro coliendo. ¿Qué le falé? Pues empujamos. Están puestando por el metro, ¿eh? Hay algún otro abajo por el metro. Podemos ir por el metro, ¿eh? Bajar por el metro y ahí apretarles. O podemos subir todo por la liva que no se lo van a apelar. Yo creo que el más viable era de subir por aquí, bobo hijo. Yo también. Vale. Listo, pues comemos a que está aquí a la liva y le subimos todo. Eso es. Cuidado con el fuego amigo, por favor. Ya estoy arriba, ya estoy arriba, ¿eh? Estoy en la entrada del tren. Hay dos polis. Justo aquí a la liva a la derecha, cubierto, ¿de acuerdo, viejo? Bien. Muerto. Buena. Pero ya hemos de empujar todos a la vez. Listo, vamos, vamos, vamos a empujar, vamos a empujar. Comemos, comemos rápido, rápido, rápido. Y todos juntos. Cuidado con el fuego amigo. Cuidado arriba, subiendo. Listo, vamos hacia la izquierda, todo a liva, todo a liva a la izquierda. Voy a por coche. Me cojo un coche, el Emi. Chau. Pecas. Pecas. Veen aquí a gente.